Como no tengo mucho tiempo para haceros fotografías, os voy a enviar un vídeo también, en dos partes, para que me quepa. Como veis, toda la maqueta viene representada en una sola grapa y la calidad del plástico es una calidad parecida a la de las maquetas de Ester Express. Es un plástico que es blandito, ¿no? De hecho, no sé si lo podréis apreciar, pero es bastante maleable. Incluso tiene estas piezas que se han quedado como un poco inclinadas hacia arriba, ¿no? Cosa que no me preocupa porque estas piezas están correctamente modeladas, ¿no? Y una cosa compensará la otra. Quizá el aspecto más remarcable son los paneles, que están hechos a escriber, pero no están hechos con imperfecciones, como suele pasar en otras maquetas de marcas así, un poquito más de andar por casa. Están hechos bastante perfectos, ¿no? Y reproducen, tienen un nivel de detallado que, sin ser abusivo, sin caer en todo, es bastante correcto y cae en aquellas cosas que es necesario que estén. Una de las cosas que ya os comenté que menos me gustaba era el tema de la cabina. La cabina de pilotaje y la cabina de pasajeros no tienen transparentes. Tenéis que utilizar la excelente hoja de calcas que lleva para haceros con acetato, utilizarla como plantilla, hacerla con acetato la cabina de pilotaje y utilizar las calcas de esta versión en concreto, que es el único avión que traía la cabina de pasaje, las ventanillas separadas de la librea de la compañía aérea y que por eso lo he comprado, para luego poder hacer el avión que quisiera. Bueno, yo el tema de lo del acetato lo he probado con el S-210 Calabel y de Reverb y me ha salido bastante bien. No es complicado, ¿eh? Y bueno, en el siguiente vídeo os diré alguna que otra cosa que está mal hecha en el avión.